¿Qué es el trabajo de los escultores? Los artistas que me interesaban. No había ningún artista que me interesara que estuviera pintando. Al Wendell Boye, Mauricio Cattelán, Paul McCarthy... Yo planteo ideas, planteo dudas. Yo planteo las cosas, pero yo no me las tomo tan en serio como el que las va a ver. Normalmente mantengo unas pautas fijas, normalmente me levanto pronto, normalmente estoy todo el día mirando en Internet. A lo mejor dos meses buscando algo que hacer, voy anotando, voy trabajando con Photoshop, con cualquier programa que me permita ir visualizando ideas. Yo en Photoshop tengo exactamente lo que voy a hacer. Están los anuncios, están las series, están las películas, están los programas, algún programa de televisión, no sé, pero yo tengo en el disco duro 36 series últimamente. Normalmente yo hago casi todo, pero hay piezas que si hay que hacer un bronce tienes que ir a una fundición. Si hay que hacer un luminoso tienes que ir a una empresa de luminosos. Modelo en un barro, con un barro que es un barro americano que se llama Wet Clay, que por lo visto lo inventó Disney, lo inventaron la factoría Disney, está muy bien. Lo que son los positivos, normalmente trabajo con poliéster, epoxi y silicona. Silicona es lo que más estoy usando ahora. Pelo humano, aquí en Madrid justo hay una empresa gigante de cinco pisos, donde tú vas y dices, quiero este pelo, de este color, de este tono, quiero 30 gramos, no sé qué. Esto está en la calle Aguacate y se llama Justino Delgado. Esta obra la tiene un americano de 27 años que vive en Miami. El precio no sé si eran entre 25 y 30, no me acuerdo. El precio no sé si eran entre 25 y 30, no me acuerdo. Restaurantes. para mí eso es hay un restaurante en Madrid que se llama Sacha que se come que te mueres ese es un clásico, un precio medio bueno yo las mejores croquetas las tomaría en en el telégrafo que son, es una croqueta bastante peculiar, de almejas está espectacular o sea, me está entrando un hambre con eso gracias